En el Día de la Marimba, en Guatemala, cientos de personas se dieron cita en la Plaza de la Constitución del País Sudamericano para festejarlo bailando y disfrutando de los sonidos del instrumento musical que ya es símbolo nacional. La explanada en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala fue el lugar correcto para que los bailarines sacaran sus mejores pasos y degustaran notas emitidas de la marimba. Este 21 de febrero, los guatemaltecos también conmemoraron el aniversario luctuoso del Príncipe Quiché, Tecún Humán, héroe nacional, que combatió la invasión de los conquistadores españoles. En el baile popular ante el Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno guatemalteco, los capitalinos fueron complacidos con la presentación de algunos de los más prominentes grupos de marimbas de Guatemala. La marimba es un símbolo patrio guatemalteco, es patrimonio cultural de la nación y en febrero de 2015 fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos. La marimba es un instrumento musical que se toca en varios países del continente americano, sin embargo en cada uno de ellos tiene su propia identidad y manera particular de tocarse. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex. Mónicax. Mónicax.